A ver, ahí lo dejamos, que se saque una fotito. Waldo, te interrumpimos dos minutitos y estamos en vivo, perdón. Bueno, ¿cuál era la expectativa que tenían con respecto a la marcha de hoy? ¿Se está cumpliendo? Acá, hasta el momento, que la gente se exprese en paz, con consignas cívicas. Esas son mis expectativas, no hay una expectativa del espacio. Mucho ha adherido, participó como siempre, en mi caso particular yo participo siempre, de todas las marchas. Acabo de llegar de Clorinda y de Seiza me vine para acá. Y por lo menos acá yo veo gente en paz, expresándose. Y me parece que está bien, que es parte del juego de la democracia. Hoy la consigna fue, más que nada, el tema del vacunatorio, ¿no? El repudio a la vacunación VIP. Pero hay otras tantas consignas acá y algo en común, ¿no? El tema de la corrupción, que nuclea siempre a la gente que se viene a manifestar en este tipo de banderazos o de convocatorias que ustedes hacen. Mirá, a mí no creo en la voz única. Yo no puedo interpretar los motivos de toda la gente que está acá. Pero hay un motivo que siento que tenemos la mayoría. Podemos discutir de política. Podemos discutir ideología. Ahora, cuando estos sinvergüenzas le roban la vacuna a alguien vulnerable para utilizarla para sus parientes, para sus amigos, para sus contactos, de ahí no se vuelve. Y esta es la gota que derramó el vaso para muchos de nosotros. Y me parece que este sentir aglutina el reclamo promedio de mucha gente. ¿Qué podés sentarte a hablar con alguien que aplaude a Gerardo Romano que dice que primero hay que quitarsele a un joven y matar a un viejo? ¿Qué podés aplaudir a alguien que aplaude a Lázaro Báez y dice que fue perseguido por temas raciales cuando 12 días antes de que asoma Néstor era un cajero de Banco Santa Cruz y en 12 años de gobierno de ellos acumuló 22 veces la superficie de la capital federal, 1412 propiedades. Así que yo creo en las diferencias, pero sobre todo en la grieta para temas morales. Y este es un tema moral y me parece que estos son los valores que nos unen a los que estamos acá. Carlos, acá escuchamos muchos cánticos a favor de Patricia Bullrich. Carlos, te pido que le preguntes al diputado Waldo Wolf que está llegando de Formosa, de Clorinda. Él y la diputada Farade tuvieron un inconveniente con la policía que fueron demorados por la policía en Formosa. Transmitirle la pregunta que nos cuente qué pasó. Ustedes fueron demorados en Formosa con la diputada Farade también por la policía. ¿Qué fue lo que pasó? Yo acabo de llegar de Formosa, de Ceisa me vine por acá. A nosotros nos hicieron un piquete la policía, nos mandaron a los piqueteros a que nos peguen, nos trató de detener la policía para que no lleguemos al acto que había en Clorinda por 180 días de sitio que tiene y utilizamos las herramientas que tenemos cívicas para exhibir la inmunidad parlamentaria que tenemos consagrada en el artículo 69 de la Constitución. Pero en Formosa se vive una realidad paralela, estás al servicio del Poder Ejecutivo Provincial, ellos ponen las reglas, te dicen quién entra, quién sale. Imagínate si a los diputados que tenemos herramientas comunicacionales y manera de defendernos, la policía nos tiraba el auto encima, nos cruzaba el auto en la calle para que no podamos seguir, nos liberaba la zona. ¿Qué le queda al formoseño que vive allá y está a merced de un feudo que lleva ya 25 años? ¿Cuál era el argumento de la policía para frenarlos, para retenerlos en todo caso? Es que es irracional. Primero nos decían que no teníamos hisopado, cuando le mostrábamos el hisopado, nos decían que por ese camino no se podía circular porque era un camino no autorizado. Después de eso nos decían que ya era tarde y que a esa hora no se podía circular en Formosa y siempre una excusa para tratar de que nosotros no seguemos. En mi caso particular además, fui declarado persona no grata por 27 municipios en Formosa, hecho que me enorgullece porque siendo un demócrata, que el partido justicialista formoseño, que tiene características fascistas, me persiga, la verdad que para mí es un orgullo como demócrata. Antes te iba a preguntar, que acá se escuchaban muchos cantos a favor de Patricia Bullrich, incluso Patricia, presidente, gritaban mucho. ¿Cómo la ves vos a Patricia de cara a lo que se viene al reposicionamiento de la gente de Juntos por el Cambio?